Diablo mami, abusadora, que maldito culo Se rompió el condón, con ese culón Yo en droga o de ron, rompimos el colchón En tu oposición, se rompió el condón Con ese culón, yo en droga o de ron Rompimos el colchón, en tu oposición Diablo mami, que fue lo que hiciste Cuando lo agarraste y lo metiste Muchas cosas lindas me dijiste En el oído antes de veniste Tu marido, que se vaya pa'l carajo No tiene ni uno y con ese bajo agrajo Paquea la fragancia que te loco trajo Tu chapa la tengo de relajo Saca, 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 saca Me va de un infarto, traigo una pirina Seca, 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 seca Ese culo se mueve como gelatina Seca, 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 seca Me va de un infarto, traerme una pirina Se rompió el condón Con ese culón Yo en droga o de ron Rompimos el colchón En tu oposición Se rompió el condón Con ese culón Yo en droga o de ron Rompimos el colchón en tu oposición Órale, ese culo se veje bien, cólale Qué juidero, se rompió la vaina, no sé cómo fue Párale, tú te estás pasando, mami, bájale Yo te voy a tocar esa chapa como en los túmbales Saga, 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 saga Ese culo se mueve como gelatina Saga, 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 saga Me va de un infarto, traeme una pirina Saga, 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 saga Ese culo se mueve como gelatina Saga, 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 saga Me va de un infarto, traeme una pirina Se rompió el condón Con ese culón Yo en droga o de ron Rompimos el colchón en tu oposición Se rompió el condón Con ese culón Yo en droga o de ron Rompimos el colchón en tu oposición Coño, pero qué maldita frecura Se rompió B. Chris Draco Con todo el flow record BC One Ramón, mi barrio estudio Alambre Films Ultra Mega Universal Este es un solo juidero La verdadera vuelta Manzana, melón y piña Que da dinero P. Chris ¡Suscríbete al canal!